Cada año en Costa Rica se presentan de 1,000 a 1,300 casos de cáncer de mama y mueren alrededor de 300 mujeres por esta enfermedad. La prevención y un diagnóstico oportuno son la clave para combatir este padecimiento. Es por esto que la Oficina de Bienestar y Salud de la UCR ofrece un programa de detección temprana de cáncer cervicuterino y de mama. Desde hace algunos años atrás se empezó a notar que las chicas o las mujeres en la universidad, estudiantes y funcionarias, no acudían a realizarse el examen de citología. Entonces en enfermería surgió la idea de idear un proyecto para captarlas y hacerles la citología vaginal, pero también brindar un espacio educativo en el que las mujeres pudieran expresar sus inquietudes. El programa inició hace tres años por iniciativa del área de enfermería de la Oficina de Bienestar y Salud. Y va dirigido a estudiantes y funcionarias de la UCR. La consulta que estamos dando principalmente es la toma de una muestra de Papa Nicolau, el examen de mamas y principalmente nos enfocamos en la parte educativa. Nosotros le damos con unos modelos que utilizamos, les explicamos a las mujeres cómo realizarse el autoexamen de mamas. Y también se les habla sobre lo que es el virus del papiloma humano que está muy relacionado al cáncer de cuello de utopia. A la fecha el programa realiza la citología a un 25% de la población femenina de la UCR y cada año acuden más mujeres a realizarse el examen. En caso de detectar alguna anomalía, la paciente es transferida a otro nivel de atención. Si usted desea beneficiarse de este programa, puede pedir una cita al teléfono 2511-5369 y presentar la cédula de identidad o carne universitario el día de la cita. Se atiende los martes y jueves a partir de la una de la tarde, durante los dos semestres.